¡Hola amigos! Hoy tenemos The Funko Pop The Child para todos ustedes. No se despeguen, comenzamos. ¡Hola amigos! Esta increíble figura que podemos encontrar en The Limited Cogeek Store pues es un agasajo. Voy a mostrárselos. Está preciosa. Creo que nuestras plegarias han sido escuchadas. En primer lugar, saliendo de la caja, tenemos el fondo perteneciente a la serie The Mandalorian que pues sabemos muchos no hemos visto porque Disney Plus todavía no llega a México. Pero ya nos dieron esta increíble figura, esta increíble Funko Pop The Dead Child alias el Baby Yoda en redes sociales que está increíble. Recordemos características obligatorias por parte de Funko Pop y Disney Star Wars. Tiene que tener su base al ser de Star Wars y tiene que ser Bubblehead. ¿Cumple con todos estos requisitos? Sí, prosigamos. Podemos ver todos los detalles del ropaje. Podemos ver aquí incluso cómo marcan el peluche en todo lo que es el cuello y la manga. Escuchen esto. Es todo el detalle que tiene la ropa de The Child y pues toda su gabardinita tiene estas linecitas que hacen ese detalle. Obviamente tiene una escultura especial en la cara porque pues Baby Yoda, The Child, como le quieran llamar. Y está padrísima. Vean todo el gesto que tiene como en esta angustia eterna. Los ojos con el negro profundo. Incluso tiene un ligero sombreado como para hacer esta parte del ojo, del párpado interno. Y está padrísimo. Todas las arrugas de aquí atrás, sus orejas, su boquita me da mucha ternura. Y pues, juega amigos, está esta increíble figura de Funko Pop para todos los amantes de Star Wars en The Limited Code Geek Store. Para que vayan, la busquen, para que se metan a internet y la busquen más bien. Y puedan complementar su colección de Star Wars, de Funko y de toda esta cultura pop que amamos y adoramos. Yo soy Marisol, les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós.